Este sábado 21 de octubre será el turno de los machos para enfrentar su penúltimo clásico preparatorio con miras a la carrera del año, el gran clásico Sein Legger, grupo 1 del sábado 2 de diciembre. Es así como en recorrido de 1800 metros, el premio Luis Vera Calderón y Luis Vera Giannini, clásico listado, pondrá en la pista a muy buenos potrillos con la firme ilusión de sus equipos por seguir sumando experiencia, engrosar el peso de la campaña y proyectarse a instancias superiores. Esta es la nómina. Será la duodécima carrera de este sábado, 4 de la tarde con 41 minutos. 1 japoreánico Gonzalo Ulloa, 2 Cosaco Oscar Ulloa, 3 Greg God Felipe Enríquez, 4 Morricone Bernardo León, 5 Mr. Noche con Rafael Cisternas, 6 Translucido Jorge Alejandro González, 7 Cuterranes Benjamín Sancho, 8 Prieto Sabache Joaquín Herrera, 9 Giancarlo con Víctor Cifuentes, 10 Fayolo en dupla con Gustavo Aros, 11 Moctac y Hierbo Pontigo y 12 Hayyuk con Rodolfo en salida. Y Morricone, primer líder del proceso, irá en busca de la revancha considerando aquel sexto lugar que alcanzara en su última actuación, en los 1900 metros del gran criterium Mauricio Serrano Palma, grupo 1 en el que no obstante rematara solo a un cuerpo a un cuarto de Shark. Recordar que el hijo de Practical Yoga estuvo invicto en sus tres primeras carreras, ganando clásicos de 1200 y 1400 para posteriormente figurar detrás de Sochi, dos veces segundo en el criadores y en el tanteo grupo 1, lo que lo muestra con opción. Dentro de sus rivales aparece Kut Runner, el hijo de Kut Samaritan, ganador en su antepenúltima carrera en pista barrosa de los 1500 metros del clásico Gregorio Munatek y Jordán. Triunfo que le valió ganarse el derecho de estar posteriormente en las 2000 guineas cumpliendo un buen papel en aquellos 1600 metros de grupo 1 donde rematara tercero a poco más de dos cuerpos de Yachua. No obstante en la última quedó en deuda, duodécimo en los 1900 del gran criterium, vamos a ver si ahora responde a figuraciones anteriores. Asimismo Giancarlo es otro candidato con pretensiones, considerando la campaña ascendente del hijo de Motown, ganador de una carrera sobre 1500 metros en pista barrosa en el mes de julio, para ahí proyectarse sin mayor éxito en pruebas clásicas, logrando por ahí dentro de lo más relevante, un segundo de Greek Gott en tiro de 1400 metros. No obstante en su última salida a la cancha, estuvo cerca de alcanzar una figuración al rematar quinta en el gran criterium, pero en definitiva solo a un cuerpo del ganador Shark. Mientras que Cosaco volverá a la pista donde alcanzó el primer triunfo de su campaña, la arena del hipódromo Chile, cuando ganó en el mes de febrero 1200 metros y por tres cuerpos tres cuartos, superando a Soki, que durante el semestre alcanzaría triunfo para ser el mejor de la primera parte. Luego de eso no apareció en dos clásicos, se fue hasta la quinta región, cuatro de cuatro, ganando en 1200 metros un clásico y después tres en forma consecutiva, entre 1300 y 1500 metros. Es lo más relevante que nos presenta el proceso generacional este sábado en la arena del hipódromo Chile, con estos 1800 metros de un clásico que al vencedor y los que hagan buena carrera definitivamente los proyectará hacia las últimas grandes carreras de la temporada. Tres semanas más tarde, el sábado 11 de noviembre, los 2000 metros del Guillermo del Pedregal Herrera, carrera que también estará solo a tres semanas de la clausura del selectivo cuando el sábado 2 de diciembre se disputen los 2200 metros del Saint Laker Grupo 1.